Esta noche no es la misma Con la misma oscuridad Que usualmente me envuelve Con tus mostres caricias Y tú, como siempre Ocupando cada pequeño espacio De mi mente Siento que transitas por mis venas Te siento En cada poro de mi cuerpo Yo te pienso Cada segundo en mi existencia Te amo Porque no existe otra manera más Sobre mi despejar Yo te amo Te siento En cada poro de mi cuerpo Yo te pienso Cada segundo en mi existencia Te amo Porque no existe otra manera más Sobre mi despejar Yo te amo Son tantas palabras Y tan corto el tiempo Para expresar lo que siento Para vivir tantos sueños Te siento En cada poro de mi cuerpo Yo te pienso Cada segundo en mi existencia Cada segundo en mi existencia Te amo Y tan corto el tiempo Sobre mi despejar Ay, yo te amo Música 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 Y te siento En cada poro de mi cuerpo Yo te pienso Cada segundo en mi existencia Cada segundo en mi existencia Cada segundo en mi existencia Te amo Música Porque no existe otra manera más Sobre mi despejar Ay, yo te amo Música Te siento En cada poro de mi cuerpo Yo te pienso Cada segundo en mi existencia Te amo Música Porque no existe otra manera más Sobre mi despejar Yo te amo Música 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 Música